Inició una nueva era en la impartición de justicia en Chiapas al entrar en funciones el sistema acusatorio adversarial que permite que los ciudadanos reciban justicia transparente, pronta y expedita a través de juicios orales. En cuatro salas, ubicadas en el Juzgado de Garantía y Juicio Oral del Poder Judicial en la colonia Las Torres de Tuxtla Gutiérrez, los jueces atenderán a los ciudadanos que lleguen a dirimir sus diferencias. Que todo lo que sea emanado en un debate pueda ser escuchado por la otra persona. El juzgador no atiende en privado ni en particular todo lo que deba de resolverse. Otro principio, publicidad. Esto es uno de los grandes avances, la transparencia en la administración de justicia. En este momento usted puede ver público en este evento, así estará sentados, pueden ser abogados, barras, colegios, estudiantes, familiares, cualquier persona. Son abiertas estas audiencias. El juez, de manera oral, al resolver, justifica cada una de sus resoluciones. En términos precisos, que si bien es cierto, deban ser entendidos por los especialistas del derecho, también deban ser entendidos por el inculpado y por la víctima. A ellos no se les puede dar grandes definiciones ni teorías. Entonces, para que puedan entender de qué se trata esto y en qué se encuentra su situación jurídica. A través de juicios públicos que pueden durar hasta tres meses, los ciudadanos encuentran de manera pronta la justicia, ya que antes de este sistema, un juicio podía durar más de un año. En una sola audiencia, en la que se desahogan todas las pruebas. Y eso evita que tengamos que estar dando fechas un mes, otro mes y otro mes. Eso es un procedimiento rápido. En una sala de este primer tribunal de juicio oral, estarán las diferentes partes con sus defensores, testigos y familiares, para que cada uno presente sus pruebas. E incluso, con el uso de pantallas, recrear escenas del delito o exponer sus pruebas, siempre que se trate de delitos no graves. Bueno, ayuntamiento de domicilio, un robo simple, como le llamamos nosotros, lesiones, accidentes de tránsito. Básicamente sí es el grueso de las conductas ilícitas. La menor parte son delitos graves. La gran mayoría de las conductas son no graves. Más o menos. Han sido capacitados, primero, procesalmente en un nuevo sistema. Y segundo, en relaciones humanas. Entonces, nosotros queremos que ellos, cuando tengan contacto con la gente, sepan un muy buenos días, estoy para servirle, fue un placer, es un agrado servirle. Ese es el concepto. Aquí le decimos muchas sonrisas. Queremos que la gente no vea la administración de justicia ya como un proceso tan pesado. También, mediante el uso de la tecnología, los jueces estarán asesorados durante todo el juicio. Además, la audiencia quedará grabada. Acabamos de estar nosotros en esa sala y vea usted, por ejemplo, cuál es el control que nosotros llevamos. Si a través de estos equipos, al hacer una resolución, yo quisiera un acercamiento de una de las partes, me lo va a proporcionar. ¿Y quién está? ¿Cuál es su objetivo? Un técnico. Un técnico y un abogado. ¿Cuál es el objetivo del técnico? ¿Un abogado de quién? Un secretario del juzgado. Con el secretario tenemos comunicación únicamente para efectos de verídicame una jurisprudencia, checame una ley comparada, qué dice el derecho internacional y eso permite que el juzgador maneje más información en menor tiempo posible. La Defensoría Social es otra fortaleza de este sistema acusatorio adversarial. Tenemos un grupo variado de defensores sociales, algunos con el manejo no solamente de la lengua indígena, sino de sus usos y costumbres, garantizando el respeto y el estricto de vuelos tratados internacionales. De igual forma, se tienen zonas de traslado para cada sala, evitando el contacto de las partes previo al juicio. Así que a partir de este 21 de mayo, los ciudadanos podrán hacer uso de los llamados juicios orales en estas salas en Tuxtla Gutiérrez. Gradualmente este esquema se ampliará a otras regiones de la entidad. Con imágenes de Freddy Velázquez, TV10 Noticias, Elizabeth Cámeras Flores.